Un templo budista ubicado en las afueras de Pekín empezó a incorporar tecnología a sus prácticas más tradicionales. El monje robot del templo Longquant es capaz de entonar cantos budistas, moverse por control remoto e incluso mantener una conversación sencilla. Se llama Sianar, mide 60 centímetros de altura y parece un monje de cerámica. Tiene como corresponde una túnica amarilla, la cabeza rapada y en el pecho una pantalla similar a una tablet. Sus creadores buscaron combinar el budismo con la tecnología para crear este robot. El objetivo principal es unir la religión con la ciencia, demostrando que no son opuestos, sino que son dos disciplinas compatibles que se necesitan la una a la otra. El monje robot fue desarrollado en un proyecto conjunto de una empresa tecnológica y especialista en inteligencia artificial de las principales universidades chinas. Fue presentado al público por primera vez en octubre del año pasado. Desde entonces participó en varias ferias chinas de innovación y robótica. Sianar tuvo una gran aceptación y recibió críticas sumamente positivas, destacando su aspecto adorable. Sus creadores esperan que logre difundir el budismo a más personas, logrando que se acerque a entender esta cultura. Este robot es capaz de contestar a 20 preguntas concretas y de realizar 7 tipos diferentes de movimientos. Los responsables del templo de Long Wand aseguran que tiene una cuenta en WeChat, una aplicación de teléfonos móviles con muchos seguidores. Actualmente está en desarrollo un nuevo modelo que contará con más funciones. Actualmente está en desarrollo de la tecnología. Gracias por ver el video.